De último minuto, de último minuto, el periódico parece mentira que en pleno siglo que estamos viviendo aún hayan puentes que tengan este poco nivel de altura. Hoy en el Seibo se quejan y le piden al señor presidente de la República que venga en auxilio de lo que ha sido una amargura ante la historia. Cuando las fuertes aguas lo ponen aislado de su familia, cuando vienen de su trabajo, cuando quieren cruzar. Vamos a irse a la comunidad. ¿Va para dónde la familia? Vamos para allá, pues nos podemos cruzar porque tenemos tanto tiempo luchando con este Badén ahí que imagínense, tenemos que esperar ya hasta el otro día. Correcto. ¿Va a cruzar? Yo iba a saludar a un compañero que tiene en Ova allá. Mírenlo por cierto de aquel lado donde está. Yo iba para allá a llevarle una comida y no pude porque mire cómo está el río. ¿Usted vive de aquel lado? Sí, yo vivo de aquel lado. Yo iba para mi finca y ahora por el motivo de que río estamos necesitando un puente para allá. ¿Qué opina usted de este puente tan bajito? ¿Qué le mandaría decir al ministro de Obras Públicas? La Obras Públicas se acuerde de uno porque ese puente no deja pasar a uno de aquel lado. Uno quiere ver cómo está su familia, su mamá y su papá y uno no puede cruzar porque ese puente no lo permite. Un puente nuevo que queremos aquí, un puente nuevo. La comunidad está pidiendo al señor presidente un puente para que se case con la gloria. Esta comunidad es lo que tiene que ver con las cuchillas, Arroyo Grande, el Cuamo, el Llano. Todas estas personas se están quedadas, sus familias están de aquel lado y no se le busca una solución que por año ha sido una demanda. Siga con nosotros, su corre camino, bip, bip, yo San Capel, bip, bip.